Y tenemos que utilizar más el teléfono, el avión. Sí, sí. Claro, tenemos que coger el avión cada dos por tres, que es un coñazo, coger el avión, todo eso, llamar a la azafata, llamar al piloto. Sí. Pero bueno, claro. A nosotros lo que, el único problema que se puede plantear vivir en un pueblo de estos, pues es tener que coger, o sea, primero la bici que te va a ir hasta Santiago, dejarla para cada día y coger el avión para ir a tocar a Madrid y cosas de esas. Pero por otros problemas, ninguno. Es más, este es un pueblo tranquilo, te relajas mucho, tienes muy buenas canciones y con este microclima que tenemos, pues respiramos más. Pues al ser básicamente un grupo de rock and roll, estamos influidos por todo el rock and roll desde finales de los 60, que fue cuando empezamos a oír música. Entonces, pues toda esa época de los Stones, los Beatles, los Doors, Led Zeppelin, los Who, cualquier grupo, pues nos ha influido. Pero últimamente, yo que llevo un poco el peso de la composición en el grupo, me siento más cercano a lo que son los cantautores, básicamente americanos, como Bruce Springsteen, John Hyatt, Nate Young, Lou Reed, John Cougar, toda la gente que trabaja un poco en solitario con una banda detrás. Bueno, este disco se llama El Señor del Camaleón y está grabado en Lugos, bajo la producción de Segundo, bajista y siniestro total. Y bueno, en el disco hay una notable influencia del rock and roll. Y es redondo, y es redondo, y es redondo, seguramente. Y tiene un montón de canciones que están muy bien. Bueno, nos vamos a comprar el disco. El chico sabe lo que yo quiero, el chico sabe lo que prefiero.